Hola, bienvenidos a Ventino Trading Coach, vamos a hacer el análisis de las tres principales, algunos de los principales pares de divisas, euro dólar, libra dólar y australiano dólar. Vamos a empezar con el euro dólar, la forma de operar de Ventino Trading Coach es mirar precisamente los marcos mayores, vamos con el semanal, diario, cuatro horas y una hora, con el fin de mirar los mensajes que nos dan los marcos mayores para intentar operar en los marcos mayores. Este es nuestro marco semanal, un activo que llevamos cinco semanas al alza, tenemos un fuerte rally y por supuesto encontrará resistencia en todas estas zonas. Nivel psicológico de los 1.38 y 1.38 con 20 aproximadamente será la siguiente resistencia para el euro dólar. Nuestro marco diario ya tenemos una microtendencia que se empieza a extender y por supuesto se empieza a sobrecomprar, tanto por línea de tendencia primaria, como es esta línea azul, como por la media móvil de 200. Veremos cuál va a ser la profundidad de la corrección, aquí el activo intentando desarrollar entonces un mínimo mayor o patrón de continuación alcista para el largo solamente por encima de las resistencias mencionadas. Por supuesto que la tendencia y el movimiento principal es completamente al alza. Este es el marco de cuatro horas, aquí el activo está haciendo, intentando hacer un retroceso, estamos en una zona de congestión, veeremos cuál va a ser la profundidad de la corrección. Por supuesto que marco es como cuatro horas, el activo se empieza a sobrecomprar, se empieza a alejar de la media móvil de 200. Marcos como una hora, pues el activo encontrará un soporte que es soporte menor, media móvil de 200. Conclusión, para el largo solamente por encima de las zonas de resistencias, 1.38 con 10, 1.38 con 20 y para operar en corto nos toca esperar que el activo al menos elimine un primer soporte, casi que las zonas de los 1.37. Si observamos en el marco diario, pues sería interesante que haga la ruptura de estas zonas de los 1.37 a nivel psicológico, buscaríamos algún tipo de operación en contra de la tendencia, casi que hasta el nivel del 1.36 con 40. De esa forma, entonces, si rompe el soporte en el marco diario, tendríamos un primer pivot o patrón de continuación bajista. Por supuesto que en el marco semanal, su descenso, su corrección todavía es ordenada y su tendencia, pues se mantiene todavía intacta al alza. Continuamos con el australiano, un activo que en el marco mensual, pues desarrolla el PIB de continuación bajista. Aquí el espacio serían las zonas de los 1.88 con 48. En el marco de semana, lo que tenemos ya es un fuerte descenso, serían 8 semanas a la baja. Esto se traducirá en el marco menor como en el marco diario, pues un movimiento bastante extendido. Y en marco es como 4 horas y 1 hora, pues microtendencias bastante extendidas a la baja. Por supuesto que ya el activo se empieza a sobrevender y aquí ya entonces está cercano al siguiente nivel de soporte, los .88 con 48.50 que veíamos en el marco mensual. En nuestro marco diario se empieza también a sobrevender, se aleja de media modelos de 200, pero esto no deja de ser el desarrollo de un patrón de continuación bajista. Aquí en plena zona entonces de soporte menor, 88 con 91. Y bueno, el espacio que le queda, como veíamos, son las de los 88 con 50. Marcos menores, como el marco de 4 horas, aquí lo que ya tenemos es una tendencia. Bastante extendido, bastante maduro y bastante sobrevendido. Hizo una gran consolidación, de hecho consolidado en tiempo y se está desarrollando como tal. ¿Qué sería lo ideal para este activo? Pues simplemente que el activo intente rebotar para que en el marco semanal intente desarrollar un siguiente pivot de continuación bajista o máximo menor. Y finalmente pasamos a la libra dólar. La libra dólar tiene una tendencia completamente alcista. Este es nuestro marco semanal, buscando niveles de resistencia. Todas estas zonas, unos 64.68. Hace un descenso, una corrección que todavía es ordenada, de hecho, se puede intentar apoyar en esta línea de tendencia principal que tenemos en nuestro marco semanal. Si esto se desarrolla como un mínimo mayor, nuevamente puedo buscar los techos, unos 64.68, incluso la parte superior de los 1.66 aproximadamente. En el marco diario ya teníamos una microtendencia que se empieza a extender, por supuesto, de niveles de sobrecompra importante. Veremos si esto se configura como una especie de doble techo. Aquí intentando entonces, aquí hace un retroceso bastante profundo y se desarrolla más como una formación bajista o formación en B. Por supuesto que hace la ruptura de este soporte, unos 62.58 y con espacio inicialmente para buscar línea de tendencia principal, que será una zona de soporte, y también las 1.61.41, que serán zonas de soporte del marco diario. Marcos intradía, como el de cuatro horas, pues desarrollando un cuarto pivot de continuación bajista, hace ruptura de línea de tendencia principal, que en su momento también actuó como soporte, y por supuesto hace ruptura del soporte del marco diario. El espacio que le queda es muy corto, inicialmente hasta la media móvil 200, en las zonas de los casi 1.62, o nivel psicológico. De romper esos niveles de los 1.62, podríamos buscar un patrón de continuación bajista para seguir el recorrido que se veía en la baja en el marco de oro. Recordando que todavía en el marco semanal, su corrección es ordenada, y no sería de extrañar que el activo busque un soporte que pierda la sobrecompra que tiene también el marco como el diario, y otra vez intente levantarse para buscar otra vez los techos de los 1.74, con 0.5. Así que estaremos pendientes precisamente de la profundidad de las correcciones. Bien, esto fue todo por hoy. Se despide ustedes Elizabeth Naranjo, del equipo Antoinotrain Coach, y gracias por mirar este informe. Hasta una próxima oportunidad.